Cuando me siento un poco deprimido, siempre para mí lo que me ha ayudado mucho es reflectar en lo que me ha pasado. Cuando era más joven era un poco más duro porque era muy emocional para mí y a veces no quería acordarme de todo lo que había pasado. Las emociones de mi mamá y todo lo que ella sufrió y verla sufrir. Esas memorias para mí estuvieron un poco difícil cuando era más joven. Ahora de adulto, tomo más tiempo para pensar en eso un poco más y para platicar de la experiencia que tuve. Y me ha ayudado mucho porque me ha ayudado en que cuando puedo decir una historia a una persona que está sufriendo con algo, o sea, cualquier cosa, no importa si es cáncer o otra cosa, les da un sentimiento de esperanza. Y cuando puedo yo dar un poco de esperanza, este, yo me siento bien. Este, una de las cosas más difíciles que nos estaba pasando a nosotros, aparte del cáncer, fue comunicación, este, porque mis padres son de México y se emigraron aquí. No sabían el idioma, no sabían el idioma, nada. Especialmente hace, este, 29 años. Ellos, este, apenas estaban en este país. Y yo maduré mucho. Me desarrollé muy, muy, este, rápido porque todo lo, todo lo que estaba pasando alrededor de mí lo tenía que entender y luego explicárselos a ellos lo mejor que podía. Muchas cosas no entendía o muchas cosas no sabía ni qué, ni qué, este, qué eran. Pero, de una manera u otra, estaba yo interpretando entre ellos y los doctores y fue muy difícil. Y lo que, yo creo de eso, han resultado muchos programas en el hospital de mucha ayuda para gente que no puede comunicarse muy bien en el idioma en inglés. Y, pero me acuerdo muy bien que era una, una cosa muy grande y muy dura para, para, muy difícil para todos. Este, y me acuerdo que mi mamá, a, a, a esos días, este, le da risa porque no, no puede entender cómo un niño de esta edad podía, este, entender lo que estaba pasando y tratar de explicárselo a uno en español. Si no, lo entendía en inglés y luego tratar de explicarlo en otro, en otro idioma. Era muy, una cosa muy impresiva y muy rara. Ahora, una de las cosas que yo, este, trato de hacer es convivir con otros, otras personas, otros niños y adultos jóvenes que han tenido cáncer o que han sufrido por un tipo de cáncer. Una de las cosas, este, que hago es ser parte de un grupo en el hospital de los niños en Los Ángeles. Y ese grupo me conecta con diferentes personas de diferentes culturas. Y me da una oportunidad de venir y darles a ellos una, este, historia. Y esa historia, me imagino que mirando, oyendo la historia y mirándome a mí de adulto, les va a dar esa, este, esperanza que a veces uno ocupa. Y me da mucho placer poder, este, darles esa historia y darles esa esperanza. Y me gusta estar conectado con ese grupo mucho. A veces pienso que ese grupo es el que me está ayudando a mí para seguir positivo en mis días de depresión o de sentirme mal. Ese es el grupo que siempre me alinea y que me pone bien. De todo lo mal que hago, ese grupo es el que yo busco para hacer lo que yo pienso que es bueno. So, es como ver un balance. Me llamo José Gutiérrez y soy sobrevividor de cáncer de hace 29 años. Gracias. Gracias.